Todo internet está hablando actualmente de esta nueva serie de animación para YouTube que, en una o dos semanas, parece haber cosechado un fandom de proporciones bíblicas. ¿Acaso la gente está exagerando? ¿O estamos en presencia de la mejor serie de animación en la historia de YouTube? ¡Quédense conmigo hasta el final del video para averiguarlo! Yo, 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 yo pruebo cosas, y si funciona piola y si no, beh. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero de corazón que muy, pero que muy bien. Actualmente, si abrís twitter.com, hay dos temas de conversación en particular que predominan enormemente al lado de cualquier otra cosa que ande pasando. Uno es algo que me causa mucho sufrimiento, así que no vamos a hablar de eso. Todavía no me quiero tan poco como para convertir a este canal en un canal de política. Vamos a hablar de la payasita, ¿no? Decíamos los trabajos de pelotudo, boludo, no va a ser. El universo de las series animadas en internet es enorme, y con una calidad que fluctúa en la inconsistencia más que los chistes de padre de familia. Y denme algo de crédito porque debo ser el único estúpido en la historia que no le estuvo sacando plata Skibi y Toilet. De la mano de Gooseworks, artista conocida previamente por su involucración en Hasbin, chiste de sexo hotel como compositora, producida por Glitch Productions, con el apoyo financiero de Screen Australia, otra forma de decir que con apoyo del propio gobierno de Australia, llega finalmente el piloto de un anticipadísimo prototipo de ser animada llamada The Amazing Digital Circus. E internet no pudo esperar 5 minutos antes de inundar el feed de cualquier red social donde se puede subir archivos de imagen, de dibujos, de la bautizada payasa con ansiedad por aquellos que no tienen corazón. Hay un par de cosas en particular que me llamaron poderosamente la atención la primera vez que vi el piloto. En primer lugar es su historia. Sin ningún tipo de alargamiento innecesario, se establece que la historia de la serie se trata acerca de lo que aparenta ser un espacio digital, a donde personas del mundo real terminan luego de ponerse un casco de realidad virtual que no pueden sacarse, que a su vez provoca que olviden completamente quiénes son, teniendo que resignarse a adaptarse a las condiciones del lugar, con un nuevo nombre, aparentemente generado de manera aleatoria, y donde tienen que cumplir aventuras provistas por lo que se supone que vendría siendo el admin del server, quien a su vez parece ser algún tipo de inteligencia artificial que construye todo lo que vemos y vive en los personajes. Los personajes vendrán siendo Pornme, la más reciente integrante del circo digital, que algunos dicen que tiene ansiedad, aunque yo humildemente creo que su actitud tan preocupada y nerviosa se debe a que está viviendo una pesadilla existencial. No sé, creo yo. Es prácticamente como si Coven y Echainsaw Man protagonizara su propio spin-off. Ay, qué buena idiota. Jax, el pibe Tumblr para que las pibas se enganchen a la serie, al que nadie le dijo que ser joven, cruel y gay no es una personalidad. Curiosamente tiene la misma voz en inglés que... Digamos esta p***. Ragatha, la personaje copada que trata de que la nueva estadía en el infierno para la pobre de Pornme no sea tan horrible. Me cae muy bien, es muy buena onda, pero es evidente que va a ser el personaje que más va a sufrir de toda la serie. Subul, que es básicamente desagrado de intensamente, pero en modo perra. Su diseño me recuerda bastante al avatar de Goosebumps. Gangle, esta piba que en el primer frame en el que sale ya le terminaron de romper una de sus caras, así que se la pasó todo el primer capítulo gimoteando y muy probablemente se quede así el resto de la serie. Está bien, tenemos personajes con personalidades bien definidas y eso es algo bueno. Kinger, es el viejo coreopog del CAS que tiene problemas de demencia senil a pesar de tener solo 48 años en una wiki. ¿Vieron cómo de repente entramos todos en este consenso de que el rey helado de hora de aventura pasó de ser el viejito verde loco y payasín que nadie aguanta a uno de los personajes más interesantes y mejor escritos en la historia y la animación? ¿Querrán hacer algo parecido con este pibe? No cuento con eso. Es importante tener las expectativas bajas en absolutamente todo y sobre todas las cosas, dejarlo cocinar al pibe. A ver qué pasa. Por cierto, también fue un arón por racista al actor de voz en Twitter. ¿Qué te parece? Kaine, la propia Gooseworks reconoce que este pibe está literalmente inspirado en AM de No Tengo Boca y Debo Gritar. Solo que en lugar de ser una encarnación del odio, es un pequeño hombrecito que ama la diversión y administra el circo digital que es básicamente el que manda a todos a ser boludeces para mantenerlos haciendo algo. Personalmente su diseño es el que menos me agrada de todos. Lo encuentro hasta difícil de ver. También las bromas que hace en particular me resultan algo cringe, no te voy a mentir. Tienen suerte de que Harlan Ellison ya no esté con nosotros, el autor de No Tengo Boca y Debo Gritar. Este señor empezó una encrucijada en contra de los productores de Terminator porque sintió que le robaron la idea de una inteligencia artificial que se vuelve malvada y esclaviza a la humanidad, al punto de que tiempo después del estreno finalmente lo terminaron incluyendo en los créditos de la película. De estar vivo este señor hoy en día, estoy seguro de que entraría en un frenesí asesino sin precedentes al ver su vida convertida en un producto para zoomers de mierda. Terminator 2 es uno de los mejores usos de la palabra cine de toda la historia. ¿Qué te parece? Me estoy desviando de nuevo. Todos estos elementos, igual provistos en un marco todavía de misterio, por así decirle, donde obviamente a lo largo de que sigan saliendo los capítulos, los miles de fanáticos que ya tienen esta cosa van a estar tirando teorías por todos lados desesperadamente. Esta trama es literalmente si agarrás Saw y lo mezclás con el puto No Tengo Boca y Debo Gritar, pero con una estética colorida y una onda que recuerda a... No lo vamos a tratar tan mal, muchacho. Quiere caerle bien a los pibes y lo consiguió y hay que estar felices por él. Es de cualquier modo muy copado que, contrario a la aparente tendencia de las series creadas por amateurs para YouTube, por una vez estemos viendo una serie que tiene, de hecho, la estructura de una serie, aunque la temática de personajes atrapados sin salir en mundo digital en principio, podrías creer que da para otra cosa. Muchas personas que ni siquiera se tomaron la molestia de mirarse 25 minutos de episodio creen que Circo Digital es de algún modo de terror y nada más alejado de la realidad. Digital Circus no es una serie de terror, aunque tiene una temática que se puede relacionar con ello de un modo que me recuerda bastante a Portal. Aprecio mucho que se haya ido por esa vertiente. Digo, teniendo en cuenta cómo son los proyectos de Glitch Productions, tampoco es que hubiese sido otra forma. A menos de que sea una serie casi que preescolar producida por alguna empresa malvada sin escrúpulos, hijos de puta, las producciones en internet con alguna temática más o menos oscura suelen tener una estructura de primero fingir o aparentar ser una cosa para que te tiren por toda la cara el plot twist en los últimos segundos que te demuestran lo contrario y digas, wow, eso no me lo vi venir. Así como no traes venir como estas cosas terminan teniendo el lore más groseramente enravesado, confuso y difícil de entender en toda la historia del universo, aprecio enormemente lo bien que se valora el tiempo del espectador. Muy a pesar de toda la estética cuasi infantil de la serie, desde el minuto 1 nos saltamos todo tipo de mierdas y entramos en tema de que hay algo en todo lo que estamos viendo que está claramente mal. Saben a lo que venís y te lo dan sin rodeos y ojalá más creadores de contenido interesados en alguna temática oscura tomen nota de que a estas alturas ya estamos un poquito grandes para pseudoproyectos de creepypastas. Por lo pronto, como se trata de un piloto, tampoco hay demasiados indicios de hacia dónde va a ir la historia y tampoco tiene mucho sentido estarle pidiendo demasiado. Lo que pretenden de hacer lo hacen maravillosamente bien. Es evidente que las personas que están detrás de esto tienen una intención real de hacer algo más allá de una simple serie para YouTube, pero es evidente que hay una proyección cinematográfica en lo que estamos viendo y de hecho la propia autora ha hablado de esto en Twitter y me parece perfecto. Sin embargo, tengo otras observaciones que hacer. Si estás viendo este video que lo subí ya más de una semana de que el piloto de Círculo Virtual haya salido, probablemente estás ya con los huevos al plato de ver publicaciones referentes a esto. Probablemente este fandom enorme que parece haber aparecido de repente te tiene diciendo que por culpa de ellos y de su aparente insistencia masiva no te ves capaz de disfrutar de la serie. Yo de todo corazón te invito a abandonar un poco esa línea de pensamiento. Hubo una época en la que todos nos dejábamos cegar por lo que considerábamos que era ser cool, único y detergente, que odia o no consume las modas del momento. Pasaron hace años unos tiempos bastante oscuros en los que era hasta mal visto jugar a Minecraft y mirar a Vegetta 777. Sí, así como lo escuchaste. Si querías caerle bien a los tremendos chats de internet, a los hoy en día olds, tenías que pensar que Minecraft era una mierda para niños rata por el simple hecho de que muchos niños lo jugaban y su éxito era más que masivo. Así, por las razones más tontas, muchas personas se privaron de jugar uno de los juegos más creativos y con más posibilidades que alguna vez hayamos tenido. Éramos en ese entonces todos un montón de gente cool y radical que no se dejaba influenciar por estas cosas y en cambio éramos tremendamente basados por jugar por un juego retro y ver videos sobre ateísmo en YouTube. Sé que te puede parecer un poco frustrante que tantas personas parezcan obsesionadas con algo que o bien no te gusta o no te diste el tiempo de verlo por tu cuenta. Yo te invito a hacerlo. Creo genuinamente que es una de las mejores propuestas a animación independiente que YouTube nos ha dado este año. Aunque pesándolo bien no es que la vara estuviera demasiado alta. Si ya ves que no te gusta, es tan simple como no darle bola y punto. Pero bueno, ustedes me entienden. También creo que será bueno que Internet dejara, aunque sea un poquito en paz, a la pobre de Ponme. Entiendo que a algunos les resulte adorable el arquetipo de personaje asustadiza y ansiosa y que parece que todos acá tenemos una debilidad por los payasos. Pero te lo aseguro, no es tampoco necesario producir o consumir NSW de cualquier cosa que mínimamente te llame la atención. Y bueno, yo no soy quien para decirte que hagas nada, haz lo que se te cante el culo. Sé que hay unos que señalan aquel tweet donde básicamente le advierten al fandom que si se ponen raros van a hacer la serie mal a propósito. Van a ponerse a hacer mal una serie que está financiada por el gobierno por unos cometeros en internet. Dale, guachos, aprendan a pedir el sarcasmo. En resumen, me gustó bastante lo que viene el piloto de Digital Circus y no me molestaría seguir viendo qué pasa a continuación. Se nota que detrás del proyecto están cocinando algo. Existe una motivación por hacer lo que llamamos en el argot español algo. Si te interesa con cualquiera que no esté ni siquiera en el público target de la serie y te diga lo que piensa, te la recomiendo. Si no pensabas dar una oportunidad, probablemente porque tenés cosas más importantes que hacer. Pobre por mí, protejan a por mí, es más, mirá cómo la protejo, ¿eh? De ningún modo estoy forzando que me hagan fanar con ella del modo más rastreado posible. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Yo por ahora me voy a hacer un bollo en el piso y vos, vos no olvides recordar que mañana será otro día.